Un total de 4.000 artesanos han sido beneficiados a nivel nacional por la generación de unos 10.000 empleos de forma directa. Esto a través de la elaboración de 1.000 arados combinados que se exportaron a la nación de Angola en el continente africano. Una expansión comercial de la Secretaría de Agricultura y Ganadería a través de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria por medio de Relata. Hace más o menos como unos 7 o 8 meses pues se tenía ya previsto la solicitud por parte de una empresa que está apoyando en Angola, la cual las siglas es CUAM, que es Conservación Ambiental Limitada. Hicieron los contactos por medio de la página web que mantiene Relata, que es la red latinoamericana de tracción animal, que se encuentra adicta y dicta a la Secretaría de Agricultura y Ganadería. La red latinoamericana de tracción animal, que es una asociación sin fines de lucro, tiene como objeto la promoción en el uso de la tecnología de tracción animal para el cuidado del medio ambiente, además de brindar capacitaciones para la utilización de estas herramientas. Si hablamos de la fabricación de implementos, existe una gama de ellos, como decir, los arados combinados, el arado de vertedera, la sembradora, fertilizadora, etc. Como también los módulos de soporte básicos de forja y soldadura. Esto se fue difundiendo poquito a poco y hoy en día pues Relata tomó la actividad de mercadeo y fueron ellos los que tuvieron los contactos con el país de África. Y así pues se le hizo el llamado a la Citral y luego volvimos a conformar nuevamente el equipo de mercadeo, donde todos participamos de una u otra forma en cuanto a la búsqueda de la calidad. Con este tipo de actividades las autoridades de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, junto a Relata, confirman una vez más los potenciales de Honduras en el uso de estos implementos, que sobre todo son amigables con el medio ambiente, aportando de manera significativa a la conservación de los recursos naturales de la región. Este es un aporte de la Unidad de Comunicación Agrícola, de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria. Sin agricultores no hay comida, por eso volvamos al campo. Gracias por ver el video.